¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esta es la parte del programa en donde yo salgo y les digo como Toño de Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y este... esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Estamos ahora muy navideños. Esto es nuestro último programa del 2017, aunque todavía a la hora que entra vamos a subir algo más, un programa especial. Pero esta es la última vez que estoy así, frente a frente con ustedes, en el 2017. Ya nos veremos en enero del 2018. Y pues nada, la Presidencia de la República negó una encuesta que publicó Morena, en donde decía que ellos iban a cerrar el año, el 2017, a la cabeza, por supuesto, junto con el PT. Y que esto lo avalaban por una encuesta que había publicado la Presidencia de la República. Inmediatamente después salió la Presidencia de la República y dijo que no es cierto, que ellos no habían sacado ninguna encuesta que dijera tal cosa. O sea, ya si alguien te miente en tu cara, así de diciendo algo públicamente, que saben que además los van a cachar y los van a desmentir, pero de todas maneras lo dicen, ya pueden inventar cualquier cosa, ya pueden decir lo que sea, ya nos pueden mentir con que, no sé, mañana se les va a ocurrir decir, vamos a sacar a los pobres de pobres, ¿no? O no, primero los pobres. Yo no soy un pelele millonario privilegiado, ¿no? Ya no sé con qué, pero bueno, ya ves, ¿no? Me lo imagino mañana, sí. Teníamos pruebas contundentes, que vamos a la cabeza, lo dijo Presidencia. Nosotros no dijimos nada. Esto es un complot. O sea, ya la veo venir, ya la veo venir. La veo perfectito venir, la veo perfectito. Pero bueno, murió el hombre más longevo de México, el señor Jesús Castillo Rangel, murió a los 121 años el día de ayer. Dijo haber participado en grandes eventos nacionales, como la Revolución Mexicana, la inauguración del primer programa de En Familia con Chabelo, donde se ganó una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Y por otro lado, Montserrat Olivier está muy devastada y está muy triste por unas fotografías en donde ella sale desnuda con su pareja y pues estas fotos están circulando en las redes. Afortunadamente hay una luz al final del camino para todas estas celebridades, especialmente femeninas, que han sufrido este problema en donde les han hackeado fotografías y las circulan por las redes, ¿no? Es una solución para que no te hackeen tus fotos y la solución es dejen de tomarse fotos encueradas y mandarlas por WhatsApp. Esto, es todo lo que hay que hacer. Es bien fácil. Así no hay cómo. Si no lo haces, no hay manera de que te hackeen una foto encuerada. En fin, hoy empezó a las 10.28 de la mañana el solsticio de invierno, por lo tanto hoy será la noche más larga del año. No tan larga como la despedida de Timbiriche y la Chilindrina, pero va a ser muy larga, ¿no? Es que esos llevan despidiéndose y volviéndose a subir al escenario y diciendo, nos vamos, no nos vamos. Pero en fin, hablando de la Chilindrina, tuvo que cancelar su última gira, su gira más reciente, por una bronquitis asmática. La canceló tan solo una semana de haber arrancado. Decía la Chilindrina, es que salía yo al escenario y como que me faltaba el aire, me faltaba innovación, me faltaba público. Las tuve que cancelar, ¿no? Las tuve que cancelar. ¡Aaah! En fin. Bueno, señores, tenemos un gran invitado, pero antes quiero darles las gracias por estar con nosotros todo este año, por apoyarnos, por vernos, por estar exigiendo ¿cuándo, a qué hora empieza el programa? Por sus comentarios, ¿no? Por decir, puta madre, pudo haber sido más largo. En fin, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, les deseo que de verdad tengan una muy feliz Navidad, que tengan un increíble año 2018 y que se les cumplan todas las cosas buenas que quieren y merecen. Y pues aquí estaremos. Tenemos el día de hoy un gran invitado. Ahorita les voy a decir en dónde lo pueden ver, dónde está, qué está haciendo, pero si les suenan las palabras Carmelo, Poncho Aurelio, Vítor, pi, 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 pi. O alguien que más o menos habla así, como de esta manera, ¿no? Sí, valedor. Está con nosotros Adrián Uribe, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues a nuestro siguiente invitado pueden verlo alrededor de Estados Unidos en la gira que está haciendo actualmente con Omar Chaparro, Imparables, y pueden verlo también junto a Albertano, nosotros los guapos. Está con nosotros Adrián Uribe. Ya se quedó a venir solo, porque la última vez con Omar, entonces... Haciéndote ruida, interrumpiendo. Haciéndose chistoso, ya sabes que ni se le da, entonces, pues, traté de compartir mi tiempo, aquella vez, yo dije, a ver cuándo Jesús Guzmán me da un tiempo para mí. Exclusivamente, ¿no? Y aquí estoy todo tuyo, amigo. Porque aparte Omar es como el comediante de tiempo completo, ¿no? Está todo el tiempo, está todo el día buscando el chiste. Y haciéndose simpático, y yo soy una persona muy seria, que me choque esa gente, que no se toma con seriedad la vida. Exacto, lo sé. Ahorita te presenté bien, estuvo bien, lo que dije, y Adrián Uribe, o como se te conoce actualmente en el mundo artístico, Eugenio Verdez. Oye, es que ese video fue maravilloso. Esa señora me hizo el día, pero me hizo el año, yo creo. Yo creo que se le hizo chistoso, me lo hice conocido, pero no sabía... Sí, no sabía de dónde, ni qué. Es que luego pasa eso, a mí me han dicho Eugenio Verdez, me han dicho Jordi Rosado, ¿verdad? Bueno, luego te dicen Jordi Rosales, también, porque te confunden, y aparte mal, por ejemplo, Eugenio Verdez. Y no se sabe el nombre de con quien, te están confundiendo tampoco. Exacto, pero lo importante es que te expresen el cariño, aunque sea para otra persona, pero que te lo digan a ti, eso es bonito. Eso es muy lindo, muy lindo. Pues sigues en Estados Unidos con la gira, pero en lo de Choconomar. Fíjate que sí. Están imparables. Estamos felices de estar imparables, ya llevamos un año de gira, en Estados Unidos y México, pero el 90% de la gira ha sido en Estados Unidos. Pero ha sido una cosa que no nos esperábamos, el éxito, la verdad no es falsa modestia, porque pensamos que con las cuestiones de Trump, las cuestiones migratorias, los cambios, la gente a lo mejor iba a tener miedo de salir. Y yo creo que al revés, la gente como que se ha desbordado en salir y en reírse, en que les lleves algo de México, yo creo que más te festejan lo mexicano, ¿sabes? Porque hay mucha gente, nos ha llegado señoras así de, es que gracias, porque tengo 20 años que no puedo ir a México. Señor Adal, muchas gracias. Señor Eugenio, gracias. Y la verdad, la verdad es que, ahorita diles que estoy en una entrevista, que no voy a contestar por el momento. Y la verdad que la gente está a vida de reírse y sobre todo te digo de que le lleves un poco de México, sobre todo esa gente que no puede regresar desafortunadamente a México por cuestiones migratorias. Y bueno, pues nosotros felices de estar con este dúo que ha sido una gran combinación, porque además tenemos una gran química, una gran amistad y la verdad es que la gente le ha gustado este espectáculo. Eso te iba a preguntar, ¿es buen compañero de viaje, Omar? Fíjate que sí, ya hablando en serio, es un gran compañero de viaje, es un tipo que no tiene problemas, o sea, fluye, ¿sabes? O sea, no hay, no importa, a ver, están cerrados todos los restaurantes, bueno, nos pusimos un poco metrosexuales, sí, cabe mencionar, ya la última parte de la gira, porque Omar estaba cuidándose para una película donde tenía que enseñar el torso, ya sabes, y sí se puso un poco, pues un poco gay, la verdad, esa es la palabra. Hablamos de ese tema, la última vez que platicamos, de hecho hablamos de ese tema. ¿Por qué todos los comediantes nos da por irnos así? Yo no sé por qué es muy de latino y muy de, el albur es una jotería, o sea, el albur me la agarra, me la aprieta, te siente, te pico, o sea, todo es de jotería, los alemanes no los veo albureando. ni los de americanos, así, you sit down, así, no, no veo así al pachillino, a Robert De Niro, diciéndole a, no sé, a qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. no, 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 no se ve. Oh, take me, take me, o sea, no, no. este, es una cosa muy mexicana, verdad? Entonces, la verdad es que, sí, somos grandes compañeros de viaje y, además, hacemos ejercicio los dos, nos cuidamos, o sea, andamos en el mismo, en el mismo rollo y eso, eso ayuda mucho para la convivencia, porque, ahora entiendo, de repente estar en los hoteles, los aviones, llega a ser, ahora entiendo por qué de repente los, los grupos, este, se separan, Porque ya no aguas, sí, claro. Pues, vuelve una pesadilla, me imagino. sí, En algún momento. Pregúntale a los polibosses, ¿no? Sí. Sí. Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, sí, como los sin bandera, o como algunos de los agrupaciones que terminan. Los Beatles, no, nada que ver, no, nada que ver. Bueno, no hasta mandaron a matar a uno. Yo digo que fue Paul. Exacto. Exacto. Seguro. Entonces, la verdad es que sí, tenemos un año ya de gira, y, y estamos hasta junio del próximo año. Yo, de hecho, paramos la gira porque me voy a Rusia, a lo del mundial. Voy a cubrir la parte de comedia para, para Televisa Deportes. Ok. Y entonces, es mi segundo mundial. Mi primer mundial fue en Brasil, donde fui por primera vez solo, que ya no iba Eugenio. Entonces, pues era, échate el paquetito, ¿no? Sí, como no. Ahora sí que aviéntate el paquete de Eugenio. Yo dije, no, mejor a Alessandra, esa le toca. A mí, a mí no. El paquete de Eugenio, yo ahí sí no le entro. Se ve muy delgadito, pero nunca sabe. Pero como ha hecho hijos, y como. Exacto. Y que quién sabe cómo le hace, que todos le sean igualitos, ¿no? Así a él. O sea, como, como nada más le cambia la vestimenta. Es como. Oye, sí es cierto, estuviste ahorita en una película con Eugenio Derbez. Sí. Andas haciendo cine, se está haciendo cine. Sí. Ya casi no hay convivencia aquí en México con todo, y que dices que el muro que nos quiere poner, ya Eugenio Derbez ya está en Estados Unidos, este, Omar Chaparro ya está en Estados Unidos. Es que antes de que construyan el muro, nos queremos estar yendo. Porque no va a estar. El Chapo Guzmán está en Estados Unidos. Ya todos están yendo para allá. Esa es la onda. Esa es la onda. Esa es la onda. Los exgobernadores se van a encontrar. Exgobernadores también. No, pero tú no te nos vas. Tú si te vas a estar. Fíjate que no, yo, mi idea es seguir en México, y por supuesto, si salen cosas, como salió este año, que me fui con Derbez a Vancouver, fuera a hacer una peli con Omar también. Sí. Adelante, o sea, pero no, ahorita mi plan a corto plazo no está en moverme para allá. Seguir trabajando. Este año, la verdad que sí, fue un año muy bueno para mí en cuanto a proyectos diferentes. Por ejemplo, hice la película con Derbez, hice otra película que protagonice en Colombia y se llama Pena Máxima. Ok. Una historia de un tipo que está enfermo del fútbol y que él cree que cada vez que no va al estadio a ver a la selección mexicana, la selección pierde. Y él lo cree realmente. O sea, y él dice, es que si no... Es el amuleto. Y entonces la película arranca con que va a ser el partido definitivo para ver si México clasifica al mundial contra Estados Unidos. Y ese día, el tío fallece. Imagínate, ahí empieza todo. Entonces, imagínate, en lugar de estar en el estadio termina en un velorio. Es un humor negro muy padre. Ya de estar tratando de hacer todo lo posible por ir de todas maneras. Todo el tiempo. Entonces, eso es lo divertido de esta peli. Y bueno, acabo de hacer también doblaje. Bueno, tú que haces mucho doblaje, hice Tadeo, que es Tadeo 2, donde hice Una momia, que está muy divertido. Una película española que le ha ido súper bien. Y bueno, pues empieza el 2018 estrenando tres películas. Una de doblaje y dos donde actúe. Entonces, estoy feliz. Estás feliz. Y de todas maneras vamos a seguir viendo por ahí a Carmelo. No, y los personajes que sigo haciendo en los shows y además... Aparte, haces shows. Aparte, es lo que más hago. Ahorita ya le he bajado con lo de la gira, pero por ejemplo, diciembre, pues ya sabes, shows empresariales y ahí sale el Vítor, Poncho Abrelio, Carmelo, todos los personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres a Carmelo? No tanto, la verdad. Ese es un chiste gay. Es una jodería, ¿quieres a Carmelo? ¿Por qué un amigo lo quisiera sacar a otro amigo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos los micrófonos esa tendencia? Te digo, tenemos esa fijación. Mira, pero deténme esto. Háblame aquí. El micrófono, siéntate bien. ¿Por qué? Es que no entiendo esa parte de los... No la he entendido. Habría que algún capítulo de algún, no sé, una investigación debería de hacerse de dónde viene, quién fue el primer que joteó, los aztecas ya albureaban. Exacto. Tezcatlipoca diciéndole a Coatlicue, oye, me la agarra. me la agarra. Exacto, exacto. Siéntate. Siéntate. Xochitl. No seas putitzin, ¿no? O sea, no sé, pero bueno, algún día... Jalamelo postling. Jalamelo postling. Te los echó putl. No, o sea, no sé. Habría que investigar. Ya me dio curiosidad. A mí también, yo me voy hacia atrás a la historia a ver si es algo. Oye, y ahorita ya, pues ya estamos en las plenas fiestas navideñas, todo, ¿qué? ¿Te vas a descansar? ¿Vas a relajarte? Fíjate que me voy a descansar, voy a relajarme. Traje mucho este año, afortunadamente, y ahorita me voy a... Me voy este sábado con mi hijo, me voy por primera vez a ver un partido en el Santiago Bernabéu, Barcelona contra Real Madrid. ¡Wow! Muy buen partido. Ahorré todo el año para irme a este viaje con mi hijo. Creo que lo voy a terminar pagando por ahí de... Como los compré en el buen fin, voy a terminar yo creo que pagándolo como dos años más. ¿Buenos asientos? ¿Buenos asientos? O así de, mira aquí, mira el estacionamiento que bien se oye. Mira, mi hijo, ese que está ahí, ese es Cristiano Ronaldo, mi amor. Ah, no, perdón. Era Messi, pero es que se ve muy chiquito. Sí, es Messi, es Messi. Entonces, me voy con mi hijo de vacaciones por allá y ya me voy también, me voy también a Acapulco a pasar el año nuevo y ya, descansar, porque el enero viene, con todo regresamos a hacer la tercera temporada de Nosotros los Guapos. Ok, sí, que ahí les está yendo bien, ¿no? Muy bien, fíjate que esta mancuerna con el Albertano y estos dos personajes pues son como, pues ahora sí que agua, como peces en el agua los dos, o sea, del mismo código postal. En Bonan Perfecto aparte. En Bonan Perfecto. Sí. La verdad es que ha sido un gran acierto también estar en esa temporada de Los Guapos y pues ahí vamos. Muy bien, muy bonito. Oye, vi que hace rato te llamó la atención algo que estaba aquí que es nuestro producto patrocinador, son los pedos de monja, ya los probaste. Yo le saco eso. que lo digo, que estamos albures. Híjole, no es. Es la corriente, le saques eso. Y uno no se prepara, sabe uno que va a hablar con un comediante. No, pero yo no, aparte eso ya la verdad casi ni albureo, la verdad, pero ahorita pues como era, estábamos hablando de albures, la verdad es que por eso salió, pero bueno, me decías, amigo. Sí, te decía, los probaste, te gustaron. Fíjate que sí, y no, ojalá hay un billete ahí. Yo lo sé, pero están muy ricos. Mientras no los toques y no los tomas frente a la cámara, estoy bajo contrato, desgrindado totalmente. Perfecto. No, no es cierto, no, no, pero bueno, los pongo aquí porque son el patrocinador del programa. No, pero sí están muy ricos. ¿Sí te gustaron? Sí, ¿no es cierto? Eso no me dijiste ahorita aquí atrás. en serio, nunca me imaginé. Mira, aquí está todavía el que ocupiste, que está aquí en el, o sea. Nunca me imaginé probar un pedo de monja, ¿verdad? Exacto. De pedo de monja, muy bueno. Sí, y ahí nos vamos a otra vez. Mira, nada más las agarras cuando están echándole muchas ganas al rompo. Exacto. Ahí se les habla. En fin. Oye, y ¿qué? Siempre pregunto esto, porque es como de ley a los actores, ¿no? Y a la gente que crea personajes, pero eso. ¿Hay algún personaje ahorita que tengas en mente, que no hayas hecho, que te den ganas de hacer, que digas, esto podría ser? Andas en la calle viendo también cosas que, agarra las cosas de la calle, me imagino, de repente ideas. De hecho, de ahí surgieron mis personajes. El Víctor surgió de muchos años que viajé en Pecero. Exacto. Es una combinación entre algunos choferes que me tocaron, con un tío que fue, tenía su combi y era chofer de acá. Y decía, vete a traer en su pete. Sí, y decía, ¿qué transa? No, y era, él era acá, el guapo del barrio, y era así como el Víctor. ¿Por qué la tronada? ¿Me puedes explicar? No sé, ¿qué tiene que ver? No sé. Nada más, uno quiere entrar en ese personaje. Yo empiezo a hablar del Víctor, mira, yo empiezo a hablar del Víctor y sale el pecho para los ojos, no, todos. A ver, es un personaje así como de la caeta. Pues mira, es como el cambio, el switch. Y es como ir nadando, pero en tierra, ¿no? Exacto. Es este movimiento como de, entonces, entonces el Víctor es así como, te digo, es un tío que le decían el Jaibo, el Jaibo era bueno para el tronco, y era con chavas acá, y no discriminaba igual que el Víctor, él decía, no, yo agarro carnitas de monte, agarro florecitas de barranco, ay, mi tío, pero está muy fea, no importa, para viaje corto, cualquier maleta es buena, sobrino, yo sí le suelto su despensa a cualquiera, ¿no? Pues ahora sí, ¿quién soy yo? Y así era el tío, entonces de ahí salió el. Y el cambio, así se lo suele hacer, pues decimos, llega Carmelo y es. Llega Carmelo y por ejemplo, ¿sabes qué Carmelo? Fíjate que Carmelo, me inspiré en un compañero de la, Carmelo, me inspiré en una, Carmelo salió de un compañero, lo voy a decir por primera vez, ojalá que mi amigo Carmelo no se moleste, ni me cobre regalías, pero Carmelo era un compañero de la escuela. mi amigo Carmelo, ya se ha muerto. Era un compañero de la escuela de teatro, yo estudié en la escuela, en el Instituto Arte Scénico, de Miguel Córsica, que en paz descanso. O sea, nunca has hablado públicamente de Carmelo, de donde salió. Entonces lo voy a decir por primera vez, Carmelo era un compañero de la escuela de teatro, se llamaba Carmelo, y era súper Carmelo. Sí, entonces a mí el personaje, o sea, el nombre Carmelo se me hace como muy, pues así, como que no muy, hola, soy Carmelo, no, es hola, soy Carmelo. Hay nombres que desde que se lo ponen, dices ya lo predestinaron, ¿no? Ya. Jairo. Jairo. No, es como, también no es eso, Jairo Martínez. No, es Jairo. Rodolfo. Bienvenido a la estética de Jairo. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo Hernández, ¿no? Rodolfo. 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 Hacía un chiste viejísimo, ¿te acuerdas de...? ¿Cómo se llama? Estaba haciendo para el ejército. Rodolfo. Otra vez. Rodolfo. Rodolfo dígame su nombre como en El Ejército. Rodolfo. Era un chiste muy viejito. Era un chiste muy viejito que yo me sabía, pero no me acordaba de ese chiste. Pero bueno. Carmelo surgió de eso. Entonces, el personaje... Y aparte, una vez, Miguel Galván, que en paz descanse, me platicó que le tocó un tipo, un jotito en Acapulco que lo reconoció. señor Miguel Galván, yo a usted lo conozco, usted es artista. Yo a usted lo conozco. No me mienta. entonces de ahí salió el Carmelo que cuando iban los artistas, yo a usted lo conozco señor Jesús no me diga que no y tú pero hay muchos así que no me diga que no, no me diga, no me vayan yo a usted lo conozco y no lo deja hablar no me diga que no no me diga que la chinga que sí soy entonces de ahí surgió Carmelo de uno de mis compañeros pero es un tributo que le hice, no vaya a pensar mira, en este tipo de programas ya sabes que de repente luego hay sorpresas y cosas así, no te queremos decir pero Carmelo, que pase Carmelo que pase Carmelo imagínate y tú ya tienes unas tablas también muy fuertes, yo me acuerdo los cinco minutos que estuve parodeando te acordarás con Mauricio Castillo que tú estabas de juez y te pidieron hacer como una improvisación ahí como Carmelo y todo y fue impresionante no se me olvida, llegaste con César Bono que estaba ahí de juez y le dijiste pero ¿quién lo maquilló? ¿quién le puso maquillaje? Picasso que tiene la nariz o sea, fue maravilloso sí es que sabes que te da muchas tablas mis inicios y yo me inicié desde show de payaso en fiestas infantiles o sea, yo trabajé ocho años de payasito de fiestas infantiles en el Caballo Bayo que ya no existe el restaurante ¿no? ¿ya no? no, ya ahora es un mall el chiste es que en el Caballo Bayo había un área de juegos donde los papás pues lo que quería hacer era la sobrecopa y que quítanme los cuincles entonces yo ahí entraba Chistín yo era Chistín el payasito de Chistín bien original mi nombre que se me ocurrió pero en ese tiempo pues la creatividad era el payaso payasito exacto entonces eras Chistecito era Chistín Chistín y entonces trabajé muchos años de Chistín y de ahí entonces eras Vitíligo no, no trabajé en el Chistín y en el hacía shows para fiestas infantiles estaba en el restaurante y luego me empezaban a llamar para hacer shows en casas y luego de ahí salte a ya no eran shows de payasito ya eran shows para adultos y entonces un día una señora me dijo oye invéntate personajes porque yo vi una cosa se llama telegramas musicales en Estados Unidos llegó un Peter Pan a felicitar a una amiga vestido de Peter Pan y le dio un recado y se lo cantó invéntate cosas así yo te pongo mi la comunidad judía porque era una señora judía me acuerdo este super tipasa la verdad me dijo invéntate y hacemos negocio hacemos negocio yo cobro mil pesos y te doy tus 25 pesos nadie te los quita me dijo no bien ganados bien ganados no la verdad es que no pues para mí fue una gran oportunidad y empecé a hacer de policía de tránsito llegaba de cartero llegaba de mariachi a las fiestas así es que soy del mariachi pero tuvimos un accidente la mariachera se quedó pero vine yo y llegaba una grabadora y le cantaba las mañanitas llegaba de señora en las despedidas de soltera llegaba de árabe de señora de señora de la tía se cuenta donde está Sara mi amor fue tu tía que no sé qué consejos sí porque ahí la ven pero ya se ha repasado entonces empezaba se cagaban perdón se morían de la risa no sí sí estamos en youtube está muy bien las 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 invitadas era muy divertido la verdad y eso todo salió por lo de las tablas sí las tablas pues que de ahí imagínate tantos años no es fácil la parte es que no es fácil mira ahorita yo ya me pones en un teatro luces te sueltan así nada más traen la jaula así suelten a Adrián y ya exacto te comes al público no sé pero en ese entonces era ves en sinagogas llegué a ir al Ramad Shalom en Fuente de Pescador en Tecamachalco en una sinagoga haz un show para un bar mitzvá ¿no? ¿de qué le hablas? y entonces haz show entonces la gente además gente de mucha lana que está acostumbrada a viajar a ver muchos shows y llega un tipo que además nadie lo conocía vestido de policía me llegaron a correr un general un señor que cumplía 80 años y me vio vestido de policía y yo a hacerle el show y pásame la pistola ¿quién es ese? y me quería matar de policía mi joven es show mire yo soy el pocho y le decía no sale volando desde la autoridad sí en una vez vestido de mujer en una despedida de soltero en el caballo le llegué a un tipo que estaba festejando con sus cuates y le llego yo ¿dónde estás? ¿cómo que te casas? ¿qué voy a hacer con este bebé que llevo en tu vientre? y el güey yo creo que era homofóbico porque en su borrachera era el tipo ¿qué? se me fue y yo corriendo con la falda no entonces es el show es comedia no es pot no lo voy a madrear no entonces lo tuve que agarrar y yo salí corriendo vestido de vieja entonces o sea sí se tocó aprender a la digamos que sí o sea me crié bonito me curtí bonito entonces todo eso pues de repente llegas a un escenario llegas al Dolby Theater de Los Ángeles llegas al Metropolitan y pues es una bendición y yo lo decía de broma no de broma lo decía me acuerdo con taxistas que contrataban a un taxista para que me llevara de un show a otro pues no tenía coche le decía oiga me voy a disfrazar de mujer no vaya a pensar mal no me dijo pues cada quien sus gustos digo no espérenme lo primero que le estoy diciendo es que soy comediante ahorita de árabe ahorita en otro show en Polanco voy a ser de mujer no se sacaría me esperaba y era mi taxi entonces yo decía en ese entonces yo ahorita voy a ir a sus casas a hacerlo reír al rato ellos van a ir a verme a donde yo lo pensaba y mira se dio gracias a Dios entonces la verdad es que he sido muy afortunado muy bien mi querido Adrián yo sé que andas corriendo yo sé que te tienes que ir pero te agradezco muchísimo darte la vuelta con nosotros en la luna y tenemos que hacer una parte dos claro que sí porque si hay mucho que platicar de verdad que sí de verdad que sí muchísimas gracias y mucha suerte en todo lo que estás haciendo muchas gracias Adrián Uribe gracias hay un chiste muy cruel de un señor que tiene vitíligo es que no no pero se va a hacer muy si si estás en YouTube ¿cómo se llama vitíligo? ¿no? la enfermedad oye oye tu papá es muy cruel no mejor no porque sí pero bueno que sea oye tu papá oye tu papá es payasito no se llama vitíligo no ya lo conté maldísimo a verte no es vitíligo ay qué nombre tan feo debería llamarse este pistachito ahora imagínate ese chiste bien contado claro ya sería otra cosa pero bueno no hay que hablar si quieres esa parte no porque al rato vas a decir se está burlando del candidato a la presidencia mañana nada más ese clipe así de Adrián Uribe se burla del vitíligo y luego sale el paisito vitíligo diciendo el que no entendió el chiste amigos recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube así que si están en contra del muro y de Donald Trump suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui y y y y y y y